Muchas gracias por su presencia esta mañana, en donde venimos a hacer una reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Soria Saludable y Conectada. Saben ustedes que este es un plan, un documento que aprobamos justo al final del año pasado. Veníamos trabajando durante un tiempo en esta iniciativa, además con una orientación muy distinta de la que se había hecho el anterior plan, que era básicamente una iniciativa bajo proyectos y ahí hubo una participación muy importante de toda la sociedad, de todos los sectores implicados. Y llegamos a ese documento, que es el Plan Soria Saludable y Conectada, que fue aprobado primero en la Comisión Ejecutiva, luego en la Comisión de Seguimiento y, posteriormente, presentado por el presidente de la Junta de Castilla y León y aprobado en el Consejo de Gobierno de Castilla y León. Esa es nuestra hoja de ruta. Sobre eso actuaremos y sobre eso hay una presencia muy importante hoy de diversos responsables de la Junta de Castilla y León para hacer en esa Comisión de Seguimiento un balance sin perjuicio de las competencias que tienen dentro de ese documento otras Administraciones públicas, porque hay una parte que también corresponde, aunque más pequeña, a la gestión de otras Administraciones públicas, a las cuales también agradecemos su colaboración. El documento global tenía una previsión de inversión de 159 millones de euros. Saben ustedes que en esta cifra de 159 millones de euros se suscribía exclusivamente a los proyectos que figuraban en ese Plan Soria Saludable y Conectada y, por tanto, había un buen número de proyectos que la Junta de Castilla y León iba a seguir invirtiendo en la provincia de Soria, que no figuraban en el plan y que formaban parte de iniciativas al margen del plan. Muy específicamente recordábamos en aquel momento que en este caso estaba toda la inversión sanitaria, que es muy relevante y que ascendía a 70 millones de euros y que no se computaba en esos proyectos porque eran proyectos que estaban relacionados con ese objetivo de desarrollo y de conectividad y de aprovechar todas las potencialidades que tenía Soria. De esos 159 millones de euros, el nivel de ejecución que tenemos en este momento, que es el que hoy haremos balance, asciende a 48,8 millones de euros, lo que supone que en estos primeros meses habríamos superado ya el 30% de la ejecución del plan y, por tanto, tendríamos en este momento dos aspectos. A destacar que tenemos un plan vigente, que ese plan ha sido consensuado con la sociedad soriana, que es un plan que incluye los proyectos que han nacido desde aquí, que es un plan que, por tanto, recoge un conjunto de iniciativas muy concretas y, en segundo lugar, que el nivel de ejecución de estos primeros meses del plan asciende a 48,8 millones de euros, algo más del 30% de las cantidades previstas. No se trata solo de grandes cifras, sino que en la documentación que les ha sido entregada se hace un repaso de los aspectos que ya se ha avanzado. Algunos están incluso en ejecución, desde lo que son las cantidades concretas de rebaja y definición del coste del suelo del PEMA para el acceso de nuevos inversores, hasta todo lo que tiene que ver algunas actuaciones de inversión de señalización turística, de inversión turística en el ámbito de la vivienda, de la estación de autobuses o, incluso, como ustedes saben, el proyecto de robots en el ámbito de los centros de personas mayores, que se inicia aquí y que ya lleva una trayectoria. Por tanto, vamos sumando proyectos concretos que, en su conjunto, son cantidades adicionales y que nos permiten actuar en esta dirección. Y es en cuanto hoy haremos este repaso interno. Hemos tenido ya la comisión ejecutiva, tenemos luego la comisión de seguimiento y, por eso, agradecemos a la Diputación Provincial, al resto de Administraciones que nos acompañan, a la Edgala de Territorial, como ustedes conocen, y nos acompaña la directora general, Rosa Cuesta, que es la responsable de Coordinación General del Plan, y luego a algunas de las entidades muy específicas, que están como el ICE, el Instituto de Competición Empresarial de Castilla y León, y algunos más que directores generales, incluso viceconsejeros, que he visto que iban llegando, y también algunos responsables de la propia Diputación Provincial, que están con nosotros.